Vamos a usar este a ver que tal trabaja La pizza, favorite pizza Rápido, en un ratito esta sale en... 15 minutos, oiga Que bueno Haz de cuenta que llegaste ahorita y dijiste, quiero una pizza A ver, ¿ya pagaron? ¿Cómo? Tienes el ticket ya pagado Si, ah, pagamos Nos debo faltar un poquillo más Siento que vamos a salir Vamos a hacer otra vez la bola La bolita de nuevo El tamaño del cuadrito, ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!